Y pues el tema que vamos a tratar es la inserción laboral de personas con discapacidad. Michelle, bienvenida, buenos días. ¿Cómo va este proceso de la inserción de personas discapacitadas en el campo laboral? Bueno, avanzando, continúo avanzando cada vez con más responsabilidad por parte de las empresas, con mayor motivación por parte de las personas con discapacidad también, porque se están dando cuenta que se les está tomando mucho en serio en este sentido, ya no es solamente la contratación por el cumplimiento, sino la contratación por ser considerados entes productivos para las empresas. Claro. Hay una ley, ¿no verdad? Hay una ley que hay que cumplir en las empresas que pasan de cierto número de personal. A ver si nos recuerda un poco ese articulado. Así es. Este artículo estipula que la empresa que tenga más de 25 trabajadores es la que debe contar con personal con discapacidad. A partir de 100 empleados debe cumplir con el 4% de la nómina. O sea, 4 personas en un número de empleados de 100, ¿no? Si hablamos de 100 empleados, estamos hablando de esos 100, 4 deben tener algún tipo de discapacidad. Los que tengan 25, pues una persona debe estar en el rol de como discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad, dependiendo de qué discapacidad es el campo laboral? En realidad, todo actualmente está en dependencia de los puestos vacantes. De los puestos vacantes que tengamos disponibles, nosotros hacemos un análisis interno de los perfiles de las personas y vemos quiénes podrían aplicar este puesto de trabajo considerando las actividades, las funciones y también tomando muy en cuenta el aspecto salud de la persona porque es una parte que no podemos descuidar. Es verdad que la persona con discapacidad debe cumplir con todas sus funciones pero el tema salud, que es su discapacidad, es su condición de vida, no la podemos olvidar y tenemos que también tomar eso en cuenta para considerarla para el puesto. ¿Usted trabaja en CONADIS o en el Ministerio de Relaciones Laborales? Físicamente estamos ubicados dentro del CONADIS por un convenio de cooperación existente pero el servicio de integración laboral para personas con discapacidad es una entidad aparte. Ah, es muy aparte esto. Si tenemos convenios con el CONADIS y convenios con el Ministerio de Relaciones Laborales convenios también de cooperación conjunta con el SECAP, todas estas son convenios que se han realizado en favor de las personas con discapacidad. Aquí tenemos unas imágenes de una señorita, no recuerdo el nombre de ella, si usted me recuerda. Silvana Coello. Silvana Coello, ella sufrió un accidente de tránsito cuando estaba en el colegio todavía, ¿no? Y lamentablemente pues sus dos extremidades, una superior y una inferior la perdió y ella es funcionaria de CONADIS, ¿no? Del Servicio de Integración Laboral. Sí, Silvana es compañera mía. Ah, ya, está dentro de la oficina de CONADIS. Es que trabajamos juntos, juntas trabajamos en este proceso. Este tema hace, qué de pronto, cinco años de atrás, era un tanto desconocido, era un mito hablar de que una persona con estas condiciones físicas, con estas discapacidades, pues pueda trabajar, ¿verdad? Ahora esta mentalidad, usted mismo reconoce, está cambiando. Ya no es que el empresario quiere cumplir con la ley, más bien está dándose cuenta que en verdad son personas útiles y productivas. Exactamente, y eso nos llena de mucha satisfacción porque dentro de nuestro trabajo nos damos cuenta que hay empresas que van más allá de ese 4%, están cumpliendo aquí en Santo Domingo tal vez con un 7% de personas con discapacidad, empresas que a nivel nacional también están con más del 10% de personas con discapacidad. Y con los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Así es, con los mismos derechos y también con los derechos que como personas con discapacidad tienen también. De acuerdo a la nueva ley orgánica de discapacidades, se le reconoce el derecho a permisos por tratamientos, chequeos médicos, que es también muy importante. Por eso mencionaba que es también considerar el aspecto de salud. De acuerdo, ustedes tienen un banco de datos tal vez en su oficina, saber cuántas personas están en este campo, ¿cuántas han logrado ya enrolarse en las empresas e instituciones públicas? En nuestra base de datos contamos con aproximadamente 800 personas. 800 personas que están en capacidad de realizar determinado tipo de trabajo de acuerdo a sus capacidades y experiencias. De estas 800 personas, ¿cuántas? De estas 800 personas lamentablemente no tenemos ni siquiera el 50% incluidas en puestos de trabajo y esto es, como le decía hace un momento, por el análisis que realizamos. Aquí en Santo Domingo, lamentablemente no existe mucha accesibilidad a ciertos puestos, a las edificaciones, las áreas de trabajo, no todas se encuentran con adecuación. Y es porque, como usted mismo lo decía, el tema de la inclusión de discapacidades hasta hace pocos años no era muy mencionado, no se hablaba mucho de este tema, no se consideraban muchos aspectos. Por ejemplo, para enmarcar un poquito más el tema, cuando hablamos de accesibilidad al medio físico, pensamos muchas veces solamente en la rampa. Creemos que con la rampa ya la persona puede llegar en su silla de ruedas y solucionamos el problema. Pero no es solamente el construir la rampa por hacerla, la rampa debe tener dimensiones específicas para que la persona pueda desplazarse sola. Pero si es una rampa que tiene una inclinación muy pronunciada, ya esa rampa no es funcional. Hasta puede haber un accidente ahí. Por otra parte, el espacio interior debe también estar acorde para que esta persona en silla de ruedas pueda desplazarse sin mayores dificultades. Deben contar también con un baño accesible para que la persona en su silla de ruedas pueda ingresar al baño. Entonces nos olvidamos de que tal vez este empleado con discapacidad que utiliza una silla de ruedas pueda utilizar el baño en algún momento de su jornada laboral. Entonces son varios los aspectos que debemos considerar. Por otra parte, una de nuestras grandes limitaciones es con el grupo de personas no videntes, por ejemplo. No hay suficientes espacios de trabajo para las personas con baja visión o personas no videntes. O auditivo también. Las personas con discapacidad auditiva por su capacidad de concentración, por su rapidez de acción, sí tienen mayor acceso a puestos de trabajo. Con ellos no hemos tenido tantos inconvenientes, mayores limitaciones. Pero con las personas que tienen discapacidad visual, sí. Y es lamentable porque es un gran número de personas que se nos están quedando fuera del proceso. ¿Qué hay que hacer allí? ¿Cuál es la campaña que estarían ustedes montando para que este otro 50% que usted manifiesta que aún no se puede emplear, pues realmente vaya a buscar plazas de trabajo? Campaña no. Lo que nosotros realizamos son charlas de sensibilización constantes, justamente para que se dé a conocer un poco más el tema de discapacidad, para que entendamos un poquito más estos pequeños aspectos que le mencionaba hace un momentito, las accesibilidades, adaptaciones a los puestos de trabajo, de repente creación de algún puesto de trabajo si es necesario. ¿Y tareas de emprendimiento para ser autosuficientes? ¿Se está promoviendo también eso? Estamos empezando a trabajar en eso porque es importante también que la persona que tal vez no tiene oportunidades de conseguir un trabajo formal pueda tener su sustento a través de algún proyecto de emprendimiento. Eso lo estamos trabajando, lo estamos analizando para tal vez a partir de los próximos años. En todo caso se está haciendo conciencia, la ciudadanía como que ya entiende más esta inserción laboral aquí en el medio. Sí, así es, poco a poco y eso también nos satisface mucho. Nos damos cuenta que los contenidos que proporcionamos en las charlas de sensibilización están llegando a las personas y no solo les está llegando sino que se está replicando a sus conocidos. Interesante, muchas gracias. Amigos televidentes, hemos dialogado con Michelle Cajustes, funcionaria de este servicio de integración laboral aquí en Santo Domingo, pues hablándonos precisamente sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, que de poco se va conociendo, entendiendo y ya pues dando espacio a las personas que pueden ser útiles. Ustedes han visto muchos casos de personas que con alguna deficiencia física pues realmente están en sus cabales, tienen todas sus condiciones intelectuales como para ejercer un trabajo sea en la empresa pública o la empresa privada.